Con motivo de la inauguración del año lectivo 2014-2015 en la región Sierra y Amazonía, hoy en Inbabura Habla contamos con la participación del Dr. Wilson Landazuri, Coordinador Zonal de Educación, quien destacó el mejoramiento en cuanto a acceso y calidad de la educación pública. Además, explicó sobre la entrega de uniformes, textos y alimentación escolar. Estos proyectos que ayudan a ordenar la oferta educativa se constituyen en una garantía de mejorar la calidad de la educación. Por su parte, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, presentó a nivel nacional el cronograma, actividades y recomendaciones generales sobre el inicio de clases. En todos estos establecimientos es garantizar que tengamos toda la infraestructura y el equipamiento fundamental para un proceso educativo en el siglo XXI y estamos caminando hacia allá, estamos cada vez acelerando más el paso. También informó que más de 1.400.000 estudiantes inician esta semana el ciclo lectivo correspondiente al régimen Sierra y Amazonía y que el crecimiento de matrículas con relación al año anterior creció en un 8%, es decir, 112.000 estudiantes ingresaron esta vez al sistema de educación pública y el número de estudiantes que migraron del sistema educativo privado y fiscomisional a instituciones públicas también tuvo el incremento del 26%.